En esta oportunidad doy la bienvenida a este festejo, a este programa que se está cumpliendo, que es nuestra entrega de nuestro tramo, carretero Paballo-Guayanay. Y quedamos muy agradecidos a nombre de nuestra población, Centro Poblado de Guayanay. El mantenimiento bicapa del Centro Poblado de Paballo hasta Empalizar. Este es un mantenimiento que consta de 17.65 kilómetros de vía asfaltada tipo bicapa, en el cual tiene un presupuesto de 4.100.000 soles. Este presupuesto ha sido desdoblado en dos años. Este primer año estamos ejecutando 8.3 kilómetros, que significa llegar hasta quebrada onda. Siempre le hemos indicado que este trabajo lo estamos haciendo por etapas, justamente por el problema de la restricción vehicular. Entonces, hemos iniciado todavía el 9 de diciembre del año pasado esta obra. Y esta primera etapa, que como vemos, tiene mayor tráfico que el resto de la vía, ya lo podemos entregar, ya lo podemos poner en servicio. Es por eso que estamos haciendo esta entrega simbólica, de este primer tramo, que es del kilómetro 0 hasta el kilómetro 2. Entonces, estas son las metas de la obra. Actualmente, tenemos previsto este mes llegar hasta el kilómetro 6. Y ya prácticamente el saldo, que sería para el mes de agosto, ya sería corto y estaríamos cumpliendo las metas en el siguiente mes. Y obviamente ya, pues, poniendo en servicio esta vía, a fin de que las condiciones mejoren, la transitabilidad, en este caso, al tener una carpeta asfáltica, ya mucho mejor la circulación de los vehículos. Aprovechar este momento también para pedir a los transportistas que bajen la velocidad. Seguimos teniendo una vía vecinal. Las características son vecinales y no podemos ir a ver velocidades, sino es lo de reglamento, que es 40 kilómetros por hora. Muchas gracias. Creo que estamos cumpliendo con los objetivos y, bueno, trabajando. Gracias. De aniversario de nuestra provincia y también de nuestra patria, en ese sentido, hacemos esa entrega parcial de este primer tramo de dos kilómetros de este parrallo famorro-San Juan. Quiero agradecer a todos los propietarios de los terrenos en este tramo que nos han dado las facilidades para iniciar este asfaltado. Y de acá también vamos a seguir continuando hasta Guayanay. Puedo a otros propietarios también que nos den todas las facilidades para ensanchar sobre todo la vía, ¿no? En algunos tramos críticos que tiene la ruta. Esta es una actividad que va a permitir también mejorar las condiciones para los hermanos transportistas y también ya atraer el turismo. Me alegra cuando ya veo buses que seguramente vienen a unos restaurantes que se están instalando en esta ruta y genera también movimiento económico, ¿no?, actividad. Entonces, nuestra ruta de Guayanay-Chaco tiene atractivos como el Cañón de Torontoy. Hay también empresas cafetaleras que ya se están dedicando a la transformación del café, un café molido. En fin, entonces, yo creo que muy pronto esta carretera va a tener alta circulación y en algún momento, seguramente, de acá a unos años, quizás, en tiempo corto ya habrá que pensar en un asfaltado más definitivo, ¿no?, de doble vía. Sin embargo, es importante ir avanzando y en ese sentido yo quiero agradecer a los miembros del Consejo Municipal que siempre aprueban los presupuestos para hacer este tipo de obras, ¿no? Nosotros queremos que continúe asfaltando también nuestras carreteras vecinales en la jurisdicción del distrito de Santa Ana. En ese sentido, con todo cariño, a nombre de los señores regidores, a nombre de nuestra Municipalidad, hacemos entrega simbólica, protocolar, de este primer tramo para que esté al servicio del pueblo de Guayanay y sus comunidades, así como para los hermanos transportistas. Muchas gracias. En este caso, hemos iniciado nuestra obra con la avenida de nuestro alcalde hace algunos meses atrás, creo que en el mes de diciembre, y estamos, pues, recibiendo nosotros con Algarabía este tramo inicial que nos ayuda a nosotros mucho en lo que es, pues, nuestro traslado a la zona. Todos los moradores de la zona ahora van a consumir menos polvo, la van a hacer los viajes a Guayanay, a Teidaños, en menos tiempo, y también los transportistas van a gastar, pues, menos combustible, va, se va a economizar en todo aspecto, y además hay muchos sitios turísticos, restaurantes que se han creado y se están creando también, de alguna manera va a dinamizar, pues, nuestra economía en la zona. Estamos, pues, seguros y contentos de que al concluirse nuestra obra, que es el compromiso de nuestro señor alcalde de llegar a la empalizada que es el límite con Echarate, le diremos, pues, a nuestro alcalde misión cumplida y muchísimas gracias, señor alcalde. Por supuesto que ahora también estamos agradecidos por este tramo, ¿no? Como decía, nos va a ayudar bastante a nosotros. Y en mi condición de presidente del Comité Pro Asfaltado para Bayo-Gempalizada, también estamos agradecidos y realmente transmito esa alegría, esa felicidad de todos mis compañeros de la zona de Guayanay. Compañeros, en nombre de la comunidad de Guayanay, en mi calidad de presidente del Comité Pro Asfaltado, doy el agradecimiento y agradezco en primer lugar a nuestro alcalde, a los señores regidores, al ingeniero Javier Huiza, que está dirigiendo, creo que acertadamente, esta obra, para que también se siga continuando y concluyéndose. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Gracias. Nos ha señalado el residente justamente la ejecución que se viene dando de este asfaltado, que en sí tiene un total de 19 kilómetros, que lo debemos de concluir al año, pero este año debe haber el compromiso de llegar por lo menos al 50%. Ese debe ser nuestro compromiso, es decir, mínimamente llegar por lo menos a unos 9 kilómetros, señor Rómulo Vascope, esa es la propuesta, porque el desarrollo de Guayanay es el desarrollo del distrito de Santana, es el desarrollo de la provincia de la convención. Es dotar de mejores condiciones de vida también a nuestros hermanos y hermanas asentados en esta zona y que también necesitan la atención de sus autoridades. En estos 164 años de creación de nuestra provincia en la convención y en el bicentenario de la independencia nacional, nuestra óptica de desarrollo de nuestra provincia tiene que tener características de integración, de una atención democrática a las necesidades e intereses de nuestro pueblo. Y seguro estoy que el día de hoy la población de Guayanay se siente bastante satisfecha con esta obra. Y también para nuestros jóvenes, para nuestra población que permanentemente hacen trotes y llegan hasta este punto. Por eso, señor alcalde, conversando con la regidora Calandra Olivera, nos adelantamos a lo siguiente y, señora alcaldesa, esperamos contar con su apoyo al igual que el señor Rómulo Vascope y la población de Guayanay. Señor alcalde, queremos pedirle al mismo tiempo que para el presente año o para el inicio del próximo este mirador también sea el orgullo de todos los quillabambinos. Intervenir este mirador de tal forma que sea una obra complementaria que nos permita a nosotros también sentirnos satisfechos y, ¿por qué no? Visitar de repente en el anochecer lo hermoso que es nuestra ciudad de Quillabamba. Por Guayanay, por nuestra provincia y la convención, les pido levantar nuestras copas y dar un brindis, un salud para seguir trabajando por el desarrollo integral de nuestra tierra. salud con todos. Sinceros felicitaciones, bienvenido a este encuentro de evaluación. Nos sentimos el cabrón, nos sentimos orgullosos y felices y contentos por estas obras que están ejecutándose como debe ser y es necesario. señor alcalde, efectivamente está dando un ejemplo a las demás instituciones, también autoridades que ya empiecen obras de todo índole que beneficie al sector agrario y al pueblo en general. ¡Gracias!